Muy buenas a todos, un nuevo video y como ven creo que les mando que les den like como siempre y les voy a mandar que den like al skin de la paloma y te suscriban porque es mi hermano, así que bueno, quiero que se suscriban a nuestro canal y bueno, jugaremos a este jueguito que no se de que se trata, es un nuevo jueguito, creo que mi hermano lo jugó pero un porque vi un video suyo en donde estaba jugando a esto y quiero que todos vayan a visitarlo y les den like y se suscriban ya que mi hermano ya tiene 13 visitas, estoy muy feliz por jugar este juego, no se si es bueno o malo pero me gusta me pregunto, como se fue esto, creo que lo intenté, tengo que intentar recordar lo que me enseñó mi hermano así se recuerdo bueno como este jueguito es nuevo ya está acá quisiera encontrar algunas cosas por acá por acá y bueno donde estaba haciendo, diciendo en que le den like a mi hermano y ahí se suscriban, tienen la foto de una de una gente de la paloma Free Fire que tiene un traje re cool con una arma y ahí y bueno creo que nos logró y listo y ahí y ahí y lo tanto que le den like lo tanto y y y y y Todavía no logro encontrar algo que me sirva como para el internet que no me anda, intento hacer que me anda y que por fin me anda, asi que me voy a jugar este juguito, no se de que se pueda tratar y no se, bueno una vez cargando ahí me voy a ir jugando, me callo para ir jugando o ver como voy a jugar una parte para esto y bueno, ahora ¿sabes que es un tipo micro? no se, voy a intentar con esto por ahi, hacia un lado, por el caso de ver por ahi, ehm, algo que me pueda, como le pueda comprar, ahora mismo voy a estar ya, aca, este es lo que lo hice, y creo que, que no me muestro, que tiene cosas para vender, si bueno, como veis me atacó aca, en el canal, ehh, voy a intentar que yo pueda dar dinero, que se quita este, y esta es lo que tengo a entender, es lo que trajo, aca, casi septal y GLM, este es lo que Me voy a dar esto a lo mismo, pero yo no sé bien.